Radio La Morenita Tiente, respira, vive e imagina Nuestra gente, nuestras tradiciones, nuestra radio Tu voz en La Morenita 88, 178, 178 Desde Romita, Guanajuato, para Todo el mundo La Morenita Radio La Morenita La Morenita La Morenita de Romita La Morenita 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La Morenita, la Morenita, la Morenita de Romita. La Morenita, la Morenita de Romita. La Morenita, la Morenita de Romita. La Morenita de Romita. La Morenita, la Morenita. 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 La Morenita, la Morenita.